Son las 8 o 9 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. Vamos a ver, tenemos hoy nuestra sección de tecnología e innovación, ¿cierto? Es lunes. El Consejo Nacional Electoral, así como diversas organizaciones, promueven el voto y tienen plataformas para ello, tienen herramientas digitales para ello. Yo quiero revisar hoy con qué contamos los ciudadanos para informarnos en materia electoral, para saber qué hacer, para saber cómo poder difundir la mejor, la mayor y mejor cantidad y calidad de información con respecto al voto, siendo este y el que viene años electorales. Esta es nuestra sección del día de hoy. Tecnología e innovaciones. Son las 8 o 10 minutos de la mañana. Tenemos en línea a Wanda Sedeño. Wanda Sedeño, como saben, es abogada y coordinadora nacional de Voto Joven. Wanda, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, Román. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Wanda, además de la página del CNE, que ya por cierto tiene el registro definitivo, el registro electoral de cara al 28 de julio, e invitamos muy temprano en la mañana a conocer, a volver, a participar, a colocar allí la cédula, revisar si nuestros datos están bien y si el centro de votación es el correcto. Pero además de la página del CNE, ¿qué otras herramientas tenemos los ciudadanos para informarnos sobre el proceso electoral? Mira, de verdad que valoro mucho esta iniciativa para hablar al respecto, porque justamente gran parte de la elección es que los electores tengan información veraz y oportuna de primera mano, que les permite, pues al final del día, tomar decisiones informados, pero además conociendo todo el contexto. Y justamente por eso preparé un pequeño listado. Creo que primero hay que arrancar quizás por medios de comunicación que están justamente trabajando específicamente sobre temas electorales, pero que además tienen publicaciones constantes que permiten mantener el paso sobre en qué momento estamos de la elección, en qué hitos andamos, pero además en un conteo regresivo. Y sin duda alguna es necesario empezar justamente con Efecto Cocuyo, quienes tienen pues no solo programas especiales del tema electoral, sino que por igual desde la Escuela Cocuyo están promoviendo la participación ciudadana y por igual informando, disculpen, a los ciudadanos sobre los derechos electorales. Por lo cual, pues el primer inicio, sin duda alguna, tiene que ser con Efecto Cocuyo. Y luego continuamos justamente con tal cual, que de hecho está haciendo constantemente, pues fueron chats, pero por igual publicando, notas sobre en qué momento estamos del proceso electoral y cómo nos afecta a los ciudadanos. Que al final del día creo que también es muy valioso, porque más allá de entender técnicamente cuál es el hito que se está desarrollando, como ciudadanos nos toca entender, pues realmente cuál es nuestro rol frente a eso. Y por último, pues el pitazo, quienes también están publicando quizás en una medida un poco más rápida, información de primera mano en pequeñas cápsulas que sirven pues para difundir la información. Particularmente en Twitter, sin duda alguna, reporte ya, tiene además una campaña en donde está hablando constantemente sobre la participación ciudadana y además está dejando pequeños tips sobre cómo podemos participar, qué se debe hacer el día de la elección, recomendaciones a los miembros de mesa, y por igual advirtiendo sobre ciertas cosas que deberían estar pasando y que hasta el momento, pues quizás no se han atendido. Como por ejemplo, la campaña comunicacional del CNE. Y luego, en el caso de las organizaciones, para aquellos que quieran ser un poco más autodidactas, creo que es necesario hablar en primer lugar del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, quienes tienen justamente un seriado a través de YouTube que se llama Generación E, y en donde están hablando sobre el proceso electoral en Venezuela, no solo en 2024, sino en general sobre el resto de los hitos, y analizan entonces temas como el registro electoral, las condiciones para una elección, el propio Consejo Nacional Electoral, y qué podemos hacer como ciudadanos en este y en cualquier proceso electoral. Y luego, pues tenemos el aula virtual del Observatorio Electoral Venezolano, un aula que además a mí me parece buenísimo, porque ayuda a contestar dudas que pueden surgir en cualquier momento, y además es muy interactiva. Permite justamente entender de manera simple y sencilla cosas de los hitos electorales que pueden parecer muy complicadas. Por ejemplo, pues el carácter continuo del registro, pero por igual este tema de los cortes que se publican, que muchas veces es complejo para que el resto de los ciudadanos lo puedan entender. Esa sería mi recomendación sobre organizaciones, medios, pero además también recordar que hay un trabajo constante por parte de jóvenes particularmente, que están hablando y produciendo contenido sobre el proceso electoral. Y allí sin duda alguna nos toca nombrar a Samuel Díaz, pero por igual nos toca nombrar a los chicos de Haz la Tarea, quienes en un lenguaje bastante juvenil están hablando sobre el proceso electoral y nos dejan saber a los jóvenes particularmente cómo podemos participar. Y bueno, además vale la pena hacer la cuña a Voto Joven, quienes pues también tenemos una campaña a través de las redes sociales para hablar sobre los distintos hitos electorales. Ahora fíjate algo, Wanda. Obviamente en todos estos medios que has mencionado, nosotros en la radio, el resto de los medios tradicionales también, vamos, y en la medida que nos acerquemos al 28 de julio, a difundir mayor y mejor información, como decía al inicio, sobre, bueno, lapsos, lo que ocurre el día de la elección, centros horarios, la llamada de herradura, en fin. Pero ¿qué pasa si no tengo la tecnología? ¿Qué pasa si soy una persona mayor? Que no por mayor no la tengo, pero a lo mejor una persona mayor que no sea muy amiga de la tecnología o alguna localidad donde no tengan buena conexión a internet, ¿por teléfono hay alguien que pueda asesorarme más allá del trabajo que cada organización tenga que hacer? Principalmente por WhatsApp hay grupos de difusión, pero además para aquellas personas que, por ejemplo, no tienen acceso a un teléfono, bien porque no hay conexión, porque no hay electricidad, o incluso porque no tienen el dispositivo, el pitazo, pues por igual está acudiendo a las comunidades para generar conversaciones al respecto. Por lo cual, pues también ese espacio de conversación en persona, en donde transmiten información directamente y en donde además hacen un fact-checking de qué está pasando, a qué creerle y a qué no, y cómo detectar además una noticia falsa, está pasando también a nivel comunitario. Particularmente sobre grupos de difusión, creo que es necesario señalar en el caso de WhatsApp, pues hay cadenas que siempre se pasan y creo que un buen consejo sobre identificar cadenas legítimas es primeramente revisar la fuente. Si esa cadena que se está pasando no tiene una fuente que acredite la autoridad de esa cadena, lo primero es dudar al respecto. No implica de lleno que la información sea falsa, pero sin duda alguna sí dudar. Y luego, si está acreditado, pues efectivamente buscar ese medio. Wanda, si antes, durante, me refiero en el durante al 28 de julio o posterior a esa fecha, un ciudadano necesita hacer algún tipo de denuncia sobre el proceso CNE. Sí, pero además del CNE, ¿hay alguna otra organización que se encargue de recoger esa denuncia y prospere a través de ellos que la pueda elevar al Consejo Nacional Electoral? Sí, por supuesto. Bueno, los grupos de observación, sin duda alguna, pues en su proceso de observación también están monitoreando y recibiendo información por parte de la ciudadanía. En este caso, el OEB, el Observatorio Electoral Venezolano, es clave. Pues organizaciones también como Moto Joven, pero además, por ejemplo, organizaciones como Toma el Control están recibiendo también denuncias constantemente, las están sistematizando, y lo valioso de hacer las denuncias a través de estas organizaciones es que no solo se limitan al Consejo Nacional Electoral, sino que quedan en un récord que nos permite publicarlo luego en informes para entregarlo, no solo al final de la jornada al Consejo, sino por igual a mecanismos internacionales de protección que permita mostrarles cómo transcurrió este proceso y cuáles fueron los puntos de mayor relevancia o de mayor preocupación al respecto. Claro. Y luego, obviamente, ya partidos, organizaciones, han generado, estarán generando o van a generar sus propias plataformas ya de información, ¿no? Así es. Pues partidos políticos, evidentemente, en el marco de la campaña están generando sus propias plataformas, a los cuales, pues evidentemente, cada persona, dependiendo de su inclinación, pues les prestará atención. Y, pues, por igual, los testigos de los partidos políticos son también una buena fuente. Ahora, viene quizás como la diferencia entre el rol de los testigos y el rol de las organizaciones. Los testigos políticos pueden, por igual, generar denuncias ante el CNE, pero vienen también un poco vinculadas a cómo eso afecta el derecho a participar de esos partidos. Mientras que desde las organizaciones, pues, efectivamente, viene una perspectiva más específica sobre el derecho a elegir, en muchos casos como un derecho humano o como un derecho constitucional. Claro. Wanda, agradecido por este contacto esta mañana, muy gentil. No, agradecida con ustedes y, pues, igual los invito a seguirnos en... Somos Voto Joven en Instagram, Voto Joven en Twitter, y, pues, por igual, mantenerse súper informados en este proceso electoral, porque es un reto encontrar sin duda alguna información frente a noticias falsas, pero es también nuestro deber difundir la que consigamos verídica. Así es. Buen abrazo. Igualmente, Wanda Sedeño, abogada, coordinadora nacional de Voto Joven, en esta nuestra sección del día de hoy sobre tecnología e innovación claramente vinculada al proceso electoral. Son las 8.20 minutos de la mañana. Deje que en publicidad le hable de Renata. Ese es el crunch de la wafer de Renata. Y toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. La más rica, crujiente, con cuatro capas de relleno y deliciosos sabores. Vainilla, fresa, limón y chocolate. Disfruta y comparte el crunch de Renata. Indiscutiblemente, la wafer es de Renata y la felicidad incluye a la wafer de Renata. Y hablemos de Zoom, que con el servicio de Casillero Internacional recibes tus compras desde Estados Unidos de forma confiable, segura y con uno de los mejores precios del mercado. Suscríbete gratis en casilleros.zoom.red, una página totalmente renovada y descubre todo lo que puedes realizar en este portal. Regístrate gratis y descubre más. Repito, casilleros.zoom.red. Zoom está cerca de ti. Y calles limpias son sinónimo de progreso. Por eso en Fospuca trabajan las 24 horas, los 365 días del año para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindarte su mejor servicio. Fospuca no solo es lo que se llevan, sino lo que dejan. Y el abuelo Juan. Ahí está el abuelo Juan con su tradicional merengada de cerelac. O tu hijo, que prefiere agregarle fresa así lechosa. Y tú, tú feliz con tus panquecas hechas con cerelac. Así como esta. Ha sido la historia de tantas, tantas familias venezolanas con gustos distintos, pero siempre con algo en común. Cerelac. La bebida tradicional y con su sabor único. Enriquecida con 12 vitaminas y 5 minerales. Tradición con sabor a Cerelac. Conoce más en arroba Cerelac VZLA de Nestlé. Y cierro hablándoles de Gillette. Estás cansado de una afeitadora pirata que no corte nada. Y sé que a muchos les pasa cada mañana. Si ese problema lo tienen, aquí está la solución. La Gillette Prestobarba Ultra Grip 2. La afeitadora de dos hojas más vendida en el mundo que da una afeitada suavecita y al ras. Es la Gillette original. ¿Qué volvió? Encuéntrala en tu tienda más cercana al equivalente a solo un dólar. La auténtica calidad Gillette está de vuelta y di adiós a las afeitadoras falsas. ocho veintidós. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video